hola que tal bienvenidos al canal un día más hoy estamos en milán en la capital de la moda y qué mejor que empezar precisamente por el cuadrilátero de la moda donde están las tiendas de más lujo de la ciudad a ver si comenzó a ver para ir a conocer un poco esta zona que creo que es la mejor forma de empezar el recorrido y así os mostramos que ver en un día en esta ciudad nos acompañáis estamos un poco más tranquilos que no hay tanto tráfico por la calle que es el cuadrilátero de la moda bueno pues esta es una zona que cuando llaman así realmente y está compuesto de cuatro calles es la vía monte napoleón y vía espiga y bueno dos calles más que están llenas de bueno pues las marcas más lujosas de todo el mundo como ducha gabbana chanel gucci miu miu la de mi madre si hay dinero solo podemos mirar nosotros venimos a mirar nada más pero vaya pasada mola muchísimo no 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 delante de la Plaza de San Babila. Es un lugar de encuentro de los más importantes de toda la ciudad donde se reúnen los milaneses. Antiguamente estaba fuera de las murallas y se dedicaba al comercio. Y aquí a mi derecha está la basílica que le da nombre. Es de siglo VI, es de estilo milanés neorománico y en este interior hay pinturas del famoso pintor José Bertini. Estamos ahora en la Plaza de San Carlos. Es una de las plazas más importantes de Milán, con unas dimensiones enormes. Y bueno, esta plaza tiene dentro de ella unas dos iglesias gemelas. Una de ellas está dedicada a San Carlos Borromeo. Además, este lugar es elegido por los milaneses para hacer mítines, manifestaciones, reivindicaciones. Es una empresa muy conocida y tiene el sobrenombre de la sala de estar de Turín. Es una pasada la avenida. Pero mirad lo que me llama la atención, mirad la catedral, que guay está, mirad lo que me llama la atención. Samsung, este es un cartel de Samsung tiene ahí. Está anunciando telefonía móvil. La catedral de Milán, chavales, es brutal. Nunca había visto semejante historia, pero brutal. Es una catedral que es una pasada, pero está llena de publicidad. Todo está lleno de publicidad, pero muchísima publicidad en todas las fachadas. Estamos en la preciosa plaza del Duomo. Esta es de las más importantes y representativas de la ciudad. Y aquí se encuentra, como no, la catedral del mismo nombre. Esta se empezó a construir en el siglo XIV y tardó nada más y nada menos que cinco siglos en acabar de edificarse. En lo más alto se encuentra la estatua de cobre dorado, que es la Madonina, que se ha convertido en los últimos años en el símbolo de la ciudad. También a ambos lados encontramos el Palacio Real de Milán y a mis espaldas las galerías de Vittorio Emanuele. También la estatua de su mismo nombre, que es la que está en el centro de esta plaza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sal a favor! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Estamos delante del Teatro de la Scala de Milán, uno de los rock de referentes de la ópera a nivel mundial. Tiene más de 250 años de antigüedad, su día fue casino, luego se reconstruyó en el siglo XVIII y hoy en día alberga un museo con pinturas, bocetos y también documentos de interés histórico. Gracias por ver el video. Estamos delante del castillo de los Esforza. Este se construyó ese día con motivo de ser una fortaleza militar, aunque después de varios siglos también fue palacio ducal. Luego fue destruido por las tropas de Napoleón Bonaparte y posteriormente fue reconstruido al principio del siglo XX y se le añadió la torre y también el parque. ¡Gracias! 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 Bueno, en un minuto cuatro cosas que me sorprendieron muchísimo en Milán. Lo primero, el tráfico. El tráfico en la ciudad es caótico. Los coches pitan muchísimo y siempre están enfadados. Las motos van por todos los lados y el tráfico es súper intenso y la gente tiene muy poca paciencia. Lo segundo, mirad, las motos. Hay muchísimas motos. Las motos lo invaden todo. Están por todas partes y encima de las aceras, en la carretera y en cualquier sitio te dejan una moto aparcada y se van. Otra cosa que me sorprendió muchísimo es que en las fachadas de los edificios hay unos carteles de publicidad enormes, enormes. Y la cantidad de obras que hay en Milán, brutal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!